¿Qué es la ayuda humanitaria? Quiero hablarles un poco del tema de las ayudas humanitarias que se han venido tramitando, que se han venido trabajando con varios municipios del área metropolitana de Medellín. Con motivo de la pandemia nos dimos a la tarea de buscar ayudas para las personas en proceso de reintegración y reincorporación que tienen mayores necesidades. Y es así como a través de la subsecretaría de gobierno nos dieron la posibilidad de enviar unos listados de personas en proceso de reintegración y reincorporación que estuvieran más necesitadas. Trabajo que adelantamos con los profesionales reintegradores quienes nos alimentaron la base de datos con más de 70 personas y sus familias. Se han entregado ayudas humanitarias las cuales se hicieron en el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, un lugar estratégico donde muchos de ellos han generado gran arraigo pues allí se formaron académicamente. Esperamos que continuemos más adelante con más ayudas humanitarias sobre todo para los que más lo necesiten de nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!